El Inegi informó que 17.7 millones de usuarios de internet fueron víctimas de ciberacoso en 2021. 9.7 millones son mujeres, 8 millones son hombres. Los estados que registraron más ciberacosos son Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Los estados con menor prevalencia de ciberacoso son Quintana Roo, Ciudad de México y Nuevo León. Datos del módulo sobre ciberacoso 2021 indican que existe más acoso hacia las mujeres en Tabasco con 28.9%, Campeche 28.8% y Michoacán con 28.2%. Las cuatro principales situaciones de ciberacoso son el contacto mediante identidades falsas, mensajes ofensivos, recibir contenido sexual e insinuaciones o propuestas sexuales. El Inegi mencionó que las personas afectadas sufrieron ciberacoso a través de Facebook en un 49%, Twitter 44.9% y WhatsApp con 32.2%. Follow us on Facebook and Facebook and Twitter Safari Libre. Follow us on Facebook and Twitter.